El mejor 11 de cada liga top de Europa. ¿Qué liga tiene el mejor equipo del mundo? Número 1, Serie A. Comenzamos con el brutal equipazo del fútbol italiano. En portería, tenemos al portero del Milan, Mike Magnan, acompañado en la defensa por uno de los mejores laterales del mundo, como Peo Hernández, Federico Di Marco, que tiene un nivel brutal, tanto como lateral, y en este caso como central. Cerramos la defensa con Alessandro Bastoni y el capitán del Napoli, Di Lorenzo. Muchos estarán preguntando dónde estarán jugadores como Kim Ninja o Cuadrado, pero como ellos no jugarán en esta liga la siguiente temporada, no pudimos incluirlos en el equipo. Como contención el italiano Nicolo Varela y 5 jugadores al ataque. Como ve de punta, la joya Pablo Dybala, acompañado de Rafael Leao y la revelación de la liga, Becha Carabazquelia. Y en punta, una dupla letal formada por el toro Lautaro Martínez y Víctor Ossimen. Este equipazo de la Serie A tiene un valor total de 710 millones de euros. ¡Qué locura! Número 2, Bundesliga. Iniciamos el once ideal de la Bundesliga con nada más y nada menos que Manuel Neuer, uno de los mejores porteros de toda la historia. En defensa tenemos al lateral izquierdo del Bayern de Múnich, Alfonso Davies, acompañado de Josko Bardiol, Matix de Ligt y Jeremy Frimpong. En la medular tenemos a Joshua Kimmich, acompañado de las dos grandes promesas del fútbol alemán como interiores, Florian Wirtz y Guillermo Musiala. Llegamos a la delantera, donde tenemos un triplete brutal con el 8 veces ganador de la Bundesliga, Kingsley Coman en la banda izquierda, Musa de David por derecha, y uno de los mejores delanteros jóvenes de la actualidad, Randall Colomuani. Este once tiene un valor de 732 millones de euros. Número 3, Ligue 1. Aunque es claro el dominio del PSG en este once, también se han hecho hueco jugadores de otros equipos. Tal es el caso de Bryce Zamba, que sus espectaculares actuaciones con el Lens le ganaron un lugar en la selección francesa. Por delante una línea de cuatro parisina, conformado por Nuno Méndez, el capitán Marquinhos, Milan Skriniar, que llega este verano del Inter, y Akraf Hakimi. En el medio campo está Kefren Thuram, hijo del legendario defensa francés Lilian Thuram, acompañado de una de las leyendas del PSG y el fútbol francés Marco Berratti. Por las bandas, el canadiense Jonathan David, y por izquierda, el inigualable Neymar Jr. Completamos este equipo con un doble punta, con Alexandra Lacazette, y obviamente Kylian Mbappé, 652 millones de euros, es el precio del once ideal de la Ligue 1. Número 4, La Liga. El once ideal de la Liga española es simplemente ridículo, gambeteros. En el arco, el gigante Bélgica Thibaut acortó a proteger una línea de cuatro con Eduardo Camavinga, Éder Militao, Ronald Araujo y Jules Koundé. Más adelante, un medio campo poblado de estrellas. Empezamos con Frenkie de Jong jugando como pivote, acompañado de una de las grandes promesas del fútbol español, Pedri, y la bomba del Real Madrid, Jules Bellingham. A ver, gambeteros, sabemos, sabemos, sabemos que muchos estarán pensando dónde diablo está Modric, o dónde está Toni Kroos, o dónde está Gaby. Y aunque nadie puede negar su puesto en la élite, queríamos intentar hacer un once con estas caras nuevas y valores de mercado, etc. La verdad fue muy complicado, pero por favor, ténganos paciencia. Por eso es muy importante que nos dejen en los comentarios mejor quién creen que tenía que estar en estos once. Y los leeré muy atentamente. Pero bueno, llegamos a la delantera, en donde tenemos a Vinicius Junior, Rodrigo, y en la punta, Robert Lewandowski. Ahí nomás. El once ideal de la liga tiene un valor de 895 millones de euros y es el once más caro de este video. Número 5, Premier League. Para muchos, la mejor liga del mundo en este momento. Y viendo este once, empezamos a entender por qué. En el arco, el arquero campeón de la Champions, Ederson. En las laterales, tenemos al ucraniano, Oleksandr Sinchenko. Y aquí, el antriéper fundamental para que el Newcastle se ganara un puesto en la siguiente Champions League. Cerrando la defensa, tenemos a Gabriel Magalais y Rubén Díaz en la dupla de centrales. En el mediocampo, un doble pivote con Rodri y uno de los mediocampistas más caros de todos los tiempos de Clan Rise. El fichaje bomba del Arsenal de Mikel Arteta para la siguiente temporada. Y como media punta, el inigualable Kevin De Bruyne. En la delantera, tenemos a Marcos Ralfour, Bugayo Saka y el androide Erling Braut Haaland. Juntar a todos estos cracks en un equipo tendrán costo de 858 millones de euros. Crear estos equipos no fue nada fácil, gambeteros, ya que tuvimos que dejar afuera a algunos cracks como Bernardo Silva, Kane, Casemiro y muchos otros más. Por eso, tenemos dos grandes preguntas para los comentarios. Primero, ¿qué jugadores nos hicieron falta? Porque ustedes son más importantes y nos encanta leerlos. Y obviamente, para ti, ¿quién ganaría en un épico torneo entre estos equipos? ¡Los estaremos leyendo!